Yo me quedo con el rendimiento y con el esfuerzo que ha hecho el equipo. Sí, lo vuelvo a responder a la misma pregunta. Estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores. Bueno, son tres partidos. No me gusta hablar del campeonato porque hay muchos equipos que quieren ser campeones. Con respeto, creo que la palabra campeón no nos conviene a ninguno. Es una palabra que todo el mundo aspira a ser campeón y yo creo que nosotros vamos a competir con el resto para intentar lograr el objetivo. Profe, ¿no le funcionaron los cambios? Bueno, depende. No sé cómo lo sabes porque tú no sabes las indicaciones que les di yo a los jugadores. Yo igual he planteado que los jugadores no marquen en la segunda parte. Sí, se mira 0-0, no hizo nada. Claro, pero igual hice los cambios para aguantar el resultado. Tú no puedes saber lo que yo he dicho a los jugadores. Vi una mujer al empate. No, pero tú no puedes decir que no han funcionado porque no sabes lo que yo les he dicho. Profe, después de lo visto, de lo analizado de hoy, ¿descarga tiene menos presión ahora con lo que se esperaba de toda la expectativa que se tenía de este Motagua? No, hablando de la presión, a mí la palabra presión siempre existe en el fútbol. Este es el equipo que estés. Estamos en un equipo grande y tenemos que convivir con esa presión de jugar siempre bien y de ir por la victoria.